Vamos confiar en tu, vamos hacer el momento. Yo lo que voy a es cobrar. ¡Hostia! Es divertido. ¿Has leído la vida a tu? Es un desgracete y un estafador. Dicen que te os tornaré. Te os trapo la boca. Te os trapo la boca. Escolta, déjame el meu coche. Dejame... Te os desgracias. Es un poco desgracias. Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Hoy os traemos un vídeo muy diferente. Hoy traemos... Hoy un programa de investigación. Un programa rollo CSI. Vamos a desvelar al estafador del Emporda. Hoy vamos a desenmascarar a un, no puedo decir la palabra de lo que pienso, a un estafador, un ladrón, una persona que nos ha estafado y robado 13.000 euros. Y esta persona nos tiene bloqueados, no nos coge las llamadas, lo hemos denunciado... Bueno, la policía... Y ya sabéis que no... En estos casos no funciona. La justicia si funciona es muy lenta. Así que vamos a intentar hacer la justicia nosotros mismos, ¿no? Vamos a exponer en internet y lo vamos a finalizar para todos vosotros con su cara, para que sus familiares, sus hijos, sus amigos, sus clientes, conozcan a esta persona, qué tipo de caraña es, que es un estafador, ¿no? Espera, ¿no? Que seamos nosotros a ver qué cara va a poner. Y a ver si logramos recuperar el dinero a Buenos. Sí, sí. Me logramos a la película. Hola. 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 ¿No te hemos probado para hablar? Sí, al final. Sí. ¿Cómo lo arreglamos? Sí. ¿Cómo lo arreglamos? Ahora lo arreglamos. 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 Ya has visto que te he ido pasando ni menos. Sí, sí, claro. ¿No le arreglamos? No, no, no se tiene. ¿Cómo que no lo arreglamos? No, no se tiene. ¿Y dónde está? Espera, ya lo explicaré. Ella que vaya grabando todo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Si hagas un poco de aquí. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos. Ahhhh. Ahora lo arreglamos. Sí. Fixa-te en una cosa. Siempre te he dicho... Xavi. Xavi, 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 Xavi. No, no. Yo lo que voy a ver los monos diners. Sí, sí. ¿Y sabes cómo lo digo? Xavi, no? Xavi. Siempre te he dicho que en los e-mails queda claro. Sí, sí. Queda claro. Queda demostrado en cualquier juicio, fiscal, advocat. Te he dicho que reconec que los tengo. Reconec que los tornaré. Yo lo que voy a saber, no me vengues a enviar. ¿O no están los monos diners? Ahora no los tengo. ¿Cómo que no los tienes? No, no me vengues a gastar. Es un tema de temps. Te los tornaré. ¿O no están los monos diners? Te los tornaré. ¿O no están los monos diners? Te los tornaré. Te los tornaré. ¿Tú me has anunciado? Sí. Pues te los tornaré. Bueno, a ella. ¿Y yo no sabía dónde están los monos diners? Ahora mismo no los tengo. ¿Por qué no los tengo? Porque ahora no los tengo. Es un tema de tiempo. No ves que estoy trabajando. No ves que estoy trabajando y que estoy aquí. No ves que te contesto los e-mails. Es un tema de tiempo. No me contestas los e-mails. Es un tema de tiempo. 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 Te los tornaré. Te los tornaré. Te los tornaré. No, tú no, tú no puedes dar plazos o así. Vale. ¿O dónde están los monos diners? Xavi, te los tornaré. Yo los quiero y los no los quiero. Te los retornaré. Tu sabes que es un estafador? Sí, eres nuestro estafador. Tu sabes los seguidores que tengo en internet. Te seguo, te seguo. De aquí de Girona, me seguís todo bien. No sé si tienes familia, tienes civiles, tothom sabrá que eres un estafador. A este señor, le vamos transferir 13.000 euros por reserva de una casa. 12.810. Y no nos los da. L'operación no va a salir, lo me ha bloqueado por WhatsApp, por teléfono... Es un estafador. Estás denunciando los monstruos a la API y hay una mujer que ya me ha dicho que eres un estafador? Pues tú eres un estafador, pero aquí eres un llave. Sí, sí, sí. Pues no me expliques cuántos chines. ¿Cuántos chines? ¿Cuántos chines? Grabo yo también, eh? ¿Tú graves tú también? Te los retornaré. Te estoy diciendo que te los retornaré. No, perdona un instante. Estas son mis, ¿no? ¿Por qué no? Escolta, no. Tendremos problemas. Aniremos a juzgar, aniremosos... Te los retornaré. Tú te has llicado en un que es más chulo que tú. Y claro, y tanto que me los retornarás. Y para las mujeres o para las mujeres. No, pues va bien. Si te estoy diciendo que te los retornaré, te los retornaré. Escolta. Te los retornaré. Te los retornaré. Te los retornaré. ¿Por qué no los tengo? Yo te he hecho algo. ¿Por qué no los haces eso? ¿Por qué me has de retener eso? Escolta, te he hecho algo. ¿Parem el coche un momento? Sí, para. Que no me en vay enlloc. ¿Parem el coche un momento? Tranquil. Yo para la no lo arreglaremos. Pues eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no me los retornas? No. ¿Por qué no me los retornas? No. Tranquil, tranquil. 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 Ah, de si os. Bueno, ¿por qué no me los retornas? Yo no sabía. ¿Qué? Te los retornaré. Yo qué te tengo. Es un tema de tiempo. ¿Y por qué me robas las mujeres? Yo necesito los mordes. Escolta. No te estoy robando, te los retornaré. Es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. Pero diga'm la verdad. Digue'm qué pasa. Yo puedo entender eso. Mira, Xavi. Es que yo tengo problemas de dinero. Es que me ha pasado esto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y te he tenido que pagar yo la fiesta. No. Que quina fiesta. Que estoy a las Mames, tío. Que estoy a Filipinas. Pero que tienes problemas de dinero. No. Es un tema personal y ya está. Yo los retornaré. Te he contestado los emails. Te he dicho que te los retornaré. Pero es que nos falta. Bueno, Alba. Yo me he depotado ahora de hacer vacances. A más a más. Em vas a decir. No, 500 euros. Ya me he pensado. Mira. 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 Estaba diciendo incluso que aquel día de la feineta que m'ho paga. Vull dir que sí. Que vale. Que vale. Que vale. Que sí. Que ya lo voy a ver. Porque en puta eres de esta forma. Yo me voy a portar de puta madre a tu. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. T'envio 30.000 euros que son del meu esforç. De la meva feina. De la meva feina. De la meva feina. De la meva feina. No. Pero te los tornaré. O sea. Si te lo hay. Ni te hablaras de metodровamentos en la Minnesota. No m'he amenazado. Que si me te en algún momento. Have a cong fotografas. Que no atreves a ir a verdad. No te veias. No te me avas por de nada. ¿A mi me valhas por? Al menos hace dos días. Ya os了armaré. Cuando? O sea. Us a regresar. ¿Cuándo? initiated nunca más de tiempo. Desde el principio necesito tiempo tiempo. Esa es la historia de los embarcadores. De las diadas. Escolta. No acabas de decir hace una estona. Los Veronás no. vale, vale, pues llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo pues llegamos, damos soluciones, ¿qué me puedes pagar? yo ya contaba por ejemplo mil euros al mes en 12 meses, ya lo contaba pero donde están nuestros dinero, no eran para todos los dinero, eran para reservar una casa no lo veas, que eran para reservar una casa pero porque queremos pagar nosotros, ¿por qué vamos a pagar nosotros? ¿Voleos recuperar los dinero? Pues os los tornaré, ¿me dejáis tiempo? Los avios que tienen pasos se le han fotut a los ojos así y ha dicho, mira, este tío me pagará ¿Me dejáis tiempo? Estic demandando tiempo. Yo lo que quiero es cobrar, yo lo que quiero es cobrar Los dineros, de los 12.800, ¿cuántos dineros te quedan? No, es que me los hagi capejat, mira, estoy trabajando, estoy bien Més igual, ¿cuántos en tienes? No, no los tengo, te habré de retornar No los tienes? No, 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 no No, 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 no Entonces ya lo sabré ¿Ond están estos dineros? Los dineros los tornaré, y ya está Cada mes una mensualidad, pues cada mes una mensualidad que ya pensaba, Xavi, es igual, tú pensas Ya pensaba, no, ya pensaba, no A mí no me han pensado, yo Es un estafador, es un lladre, y todos somos escórias humanas, yo también, yo también, yo también, y me he pagado los meus dedos, que es robar a un hombre. ¿Y qué te estoy diciendo? Escolta, robar no es robar si te los atorno, si te los atorno no es robar, porque si no te los atorno es robar, si te los atorno, me has robar. ¿Y que no me has atornado? Pues eres un lladre, si estamos atornados, eres un lladre, y eres un estafador. Pensa lo que tú quieras. Yo lo que haré de momento, tothom sabrá internet, que tienes a vosotros, la teia familia, entonces estamos aquí, si te'ns donan, si te'ns amics, si te'ns client, de momento que tothom sabía que eres robar. Perfecto. Que ya va sortint més gent que et coneix, que els atornarà. Perfecto. Llavors, a partir d'aquí, quina és? Quan vas tornar a mesmas? El juliol tornem, el juliol, ara al juliol fem el primer pagament, va. I que faràs pagar més que 1.000 euros. Sí, sí. Acordem, ho passen per i menos. I al juliol per què? I per què no ara? Jo, el que estigui? Estem al juliol. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Si yo no lo estoy pasando, no me da culpa de tu. No, no, no. ¿Y tú qué sabes? Porque no lo sabes, que no lo sabes. ¿Tú qué sabes? Que a mí creo que a veces me falta por lo que sea. ¿Tú qué sabes? Me da una pena, tío. Semblabas un buen tío, ¿eh? Y lo que me da rabia es que me estafi un palacayas como tú, ¿sabes? Porque normalmente no los vas a venir. Y entonces tú eres el peor tipo de personas, ¿sabes? Por eso se ha de avisar la gente. Sí, avisa, avisa, avisa. Yo espero de más mil euros, y mil euros cada mes. Yo lo que voy a hacer es los dinos. Si no los tienes, y a veces los voy a ir a volver a poco, pues por favor. Sí, los tornaré, y con un poco todo lo haré. Sí, pero, sí. Yo, por la mano de la banda, pensaré, porque hay acciones legales, y para el nivel, ¿eh? Ahora está aquí grabado todo esto, pero pasa en el nivel. Yo creo que es por la mano de la banda, los chicos, que no sé si hemos hecho algo, no sé si hemos hablado con los chicos, y hay el API, que también te denuncias, porque creo que no puedes así como colegiado, porque eres una vergüenza por la profesión. Y después piensas que hay empresas que se dediquen a cobrar. Lo que te dices no es una amenaza. Yo tengo amigos que tienen empresas que se dediquen a cobrar. Entonces puedes tener un tío que no puedes hacer nada. No, no, no. Bueno, yo puedo ser muy cabrón también. Si yo veo que tú no me pagues, si no me pagues mil euros, veo una buena intención, vale. Yo no quiero ser cabrón. Pensa que eso comienza aquí. Pensa que hoy, hoy comence eso. Bueno, si no también estoy en caldo el cotxe. No va a comenzar, va a comenzar... Bueno, cuando me vas a hacer la putada. No, no, no. Pero piensa que yo comienzo hoy. Yo voy a hablar con tú. Te daré la última oportunidad de que me pagues, a las buenas. Si no el cotxe, el cotxe también puede servir como aval, eh. Yo si voy cobrant, pues quizá me quedo aquí. Ah, vale, el cotxe es de cobrant. Bueno, si no 200 ni 100, cariño. Si no 200 ni 100, eh. Exacte. Y además, si no tengo coche, no trabajo. Si no trabajo, no giro dinero. Pero no tienes valor? Bueno, yo espero pero, de marion, ¿qué haces? Cuando te bancaria me la vas pasar, que te la voy a preguntar. Sí, sí, lo tengo todo, lo tengo todo. Porque si me prens más al pèl, yo puedo ser un hijo de puta. A mí no me ganas ninguno. No me ganas ninguno. Tú no estás con mi pasado. Yo tengo un pasado muy negro. Mucha gente, Xavi, mucha gente. Yo ya he ido viendo todo lo tuyo. No estás en edad, tú a mí no me conoces. No, 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 ni ganas, ni ganas. Pero, yo tengo un pasado muy negro. Pero que aquel lladre es tú, no es con nosotros. Nos han robado todo el mes. El lladre no es lladre si torna el dinero. Pero que dius, pero que dius. Pero que no se lo hace los dinero. Es que tú, el día siguiente de dins, que la casa nos jugaban, ¿nos la salvabilidad? No ves, es un desgracet, un estafador. Exacto. Lo que ell digui, ya está. Espera els mil euros demà. Demà son divendres, va, intentaré. Sí, 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 intentaré. Bueno, hasta esperanza. Si no es divendres serán dilluns, perquè vaig veure que tu ets de... No ets de la caixa, eh? Que no comptes quan vas passar? És Santander. Jo soc de la caixa, que ho sàpigues. Bueno, a mi no importa, és que la transferis si la facis a més. Vale, que ho sàpigues, que llavors has de trigar en diodos. A mi és el comprovant. 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 I a partir d'aquí veurem les accions... No em col·loquejo el tema, perquè justament, justament, fixa't-hi, que fins al dia d'avui, pel tema de WhatsApp i de trucades i tal, no ens hem calentat més el compte. No, no, no. Hem parlat per i-mell, hem anat parlant, hem xerrat... No, 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 just amb tu, a mi, volia parlar-les amb persona. Sí, home, sí. Perquè tu també ets molt xulo, per tu també per mi. No, 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 no. Per tu, que no me son diners... Bueno, volia dir... Així en persona volia veure com he relacionat. Volia dir, volia dir... Perfecto. Volia dir que no... Són diners, tio. Els que paguen de segure... No, són els meus! Hosti, ja quan te dius són diners! No, no, no. És molt fàcil parlar així, quan són teus, eh? Te'ls has guanyat tu? Aquests diners quants ho ha guanyat jo? Aquests 13 milions de poses jo l'he guanyat jo. Això es tornaran... I per això que es tingui un pel a canyes com tu... Bueno, però de moment... A mi m'encena això. A mi m'encens. Jo crec que la Societat al Confluxió... Però perquè no li has demanat, oi? Si no... Estaries aquí, amb les dents trencades. El que passa és que no ho puc fer perquè me'n diria jo a la presó. Però que no és el que faria. Tothom està informat, també. Jo també tinc amics, eh? I jo també tinc un passat... Veurem qui també és amics. No, no, no. No estic dient això. Estic dient senzillament que... Que no cal amenaçar. No t'estic amenaçada. Està de problema fins al coi. Exacte, exacte. Tu paga mi, eh? Ja està. Torna'm els meus diners. A mi que és un tema de temps. Res més. El temps ho farem, ja veureu la bona voluntat... I tots ho farem. Ja, no t'ho creu. No m'ho crec, no m'ho crec. No m'ho crec, no m'ho crec. Perquè a mi el que m'has demostrat fins ara és... M'has demostrat que ets un desgraciat, que no tens paraula. Bueno, d'aquí dels desgraciat ho som tots, i d'altres ho som tots, i d'abem que a la història... Jo desgraciat no. Sí, 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 sí. Tots demem coses, i tots hem fet putades a gent, sí, sí. Jo pago. I tots tenim els ous pelats ja, que tu ja tinc la mateixa edat. Sí, sí, sí. Hosti, però els meus diners... Bueno, sí, sí. Tu també, tu també. El que no entengues, per què ho has hagut de pagar amb nosaltres? Els teus problemes. Tu podies anar a un banc. Tu podies anar a un banc. Podies anar a un banc. S'ha aprofitat de la seva feina. No. Alba, Alba, que tornaré, tranquil·la. Tranquil·la. Ja si que ara no confies, tranquil·la. Demà conta'm aquesta transferència. Jo ja et dic. Feu, mireu. No vull calentar més. No, no, no val la pena. No val la pena. Però espero, espero veure aquest gestiu. Vinga. 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 Un p*** desgracià. Un p*** desgracià. Vinga. Es un p*** desgracià. Ja, ja. No heiu, no heiu. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ceau, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno. Habéis visto, no? El amigo Jimmy. Habéis visto lo que hay, eh? Alucinante. Qué jodida. Somos un banco. Cuando tienes que pagar una multa, eh... Todo es muy rápido, pim pam, y esto, luego te roban o te estafan y estás indefenso y ahora estos 13.000 euros y los necesito ya para irme de vacaciones para lo que sea ¿qué va a hacer la policía? ¿qué va a hacer la justicia? tengo que esperar que este desgraciado, este pelacañas me devuelva el dinero ¿qué le va a pasar a este hombre? ¿le van a hacer algo? ¿tú te crees que lo van a meter a la cárcel? mano dura ahora los musos lo que tendrían que hacer es detener a este tío meterlo en el calabozo y mano dura con este tipo de ladrones y estafadores, pero no, no, no pasa nada no pasa nada ahora tú, esto, que no vayas a 140 por la autopista no, o cuidado es tan frustrante como funciona la justicia para tonterías los palos que te meten y para cosas graves, lo indefenso que estás ¿tú cómo lo ves, cariño? te has llegado a una distinción y tú te pensabas que íbamos a durar ya fácil ojalá es esto que no tiene dinero es que no lo tiene es un tío que debería tener deudas o lo que sea y con nuestro dinero pues se lo ha gastado, lo que sea saber si es, pues, jugador yo que sé, saber si tengo algún problema hasta la de mi coste ni me importa yo lo único que quiero es recuperar mi dinero nosotros que pensáis que mañana van a hacer la transferencia de mi que vais a ir devolviendo es que esta gente, yo llevo mucho, hay mucho mundo y me los conozco que no, ya te pagaré y tal, mil cada mes y esto, esto es mentira no vamos a ver un futuro de este hombre entonces, recomendadme qué hacemos recomendadnos ¿qué tenemos que hacer? por ganas es esto que hierve la sangre sinceramente, yo no soy violento pero me da ganas de reventarte la cara lo que pasa es que no, no puedes hacerlo tampoco solucionas nada igual me sentiría más a gusto pero ¿qué hacemos? ¿dónde está la justicia? hay justicia que tanto funciona para algunas cosas y tampoco para otros es bastante frustrante a ver si me dais ideas de qué podemos hacer no sé si hay alguna empresa esto, el cobrador del frac estos que te van a ir con la mochila tolpita detrás con la maleta vestidos de negro de pagame, pagame, ¿no? con el cartel moroso, moroso no lo sé estafador no sé recomendadnos a ver qué tenemos que hacer ¿cómo lo ves, cariño? ¿qué hacemos? ¿nos va a pagar este hombre mañana? ¿1.000 euros? ¿1.000 euros? creo que ni de coña esto es un farsante que no entiendo esto la justicia, ¿qué hace? ¿qué hace los monstruos? si hace un mes que lo hemos denunciado pues que se le embargue a este hombre pues el dinero que le entre hasta que no me pague tiene que ser mío a mí me han embarcado por muchas tonterías de cosas que me han reclamado y que yo consideraba que no debía pagar y las he tenido que pagar porque me han embarcado en Andorra es una tontería que hay unos dogmáticos que me montaron mal me los montaron al revés y no los paguen lógicamente me lo reclamaron y un jefe hecho que los tenía que pagar o sea, así funciona la justicia y yo esto lo he tenido que pagar en cambio este hombre a mí me estafa a 13.000 euros y a ver cómo lo voy a recuperar yo esto a ver esta justicia cómo funciona al menos yo creo que lo que tengo que hacer es esto compartirlo destaparlo compartirlo con vosotros por lo menos por lo menos que no estafe a nadie más que no robe a nadie más porque es gente que estoy seguro que no hemos sido los primeros ni vamos a ser los últimos si esto no lo compartimos con vosotros y no lo exponemos públicamente yo no soy de exponer a la gente públicamente pero creo que en este caso es la única opción y por lo menos esto que no le robe a nadie más si ya conocíais a este hombre y os han pasado casos así escribirme porque como os digo tengo una denuncia interpuesta contra este hombre y os iré informando a ver de cómo evoluciona el tema ya os diré mañana en Instagram os pondré si me ha hecho la transferencia o no en el stories vosotros que creéis yo apuesto a que no pero bueno igual nos sorprende el Givi y es súper buena persona y es súper serio es que hay gente así ya me los conozco el que es estafador será un estafador toda su vida qué desgraciado lo que me da rabia es no haberlo visto llegar ¿sabes? porque la gente se aprovecha porque vivimos una casa muy bonita nos hacía mucha ilusión una casita así para verano con su piscinita la verdad es que era una pasada y aunque hay pocas cosas y se te escapan de las manos ¿no? pues vamos a reservarla precio un tío serio y no te esperas que te la ponga un colegiado de API de dona inmobiliaria ¿no? este tío le tiene que quitar la licencia quitar su negocio y le tiene que quitar todo y encerrarlo hasta que pague el euro hasta el último euro que debe tío si no puede estar libre tiene que estar encerrado y pagar sus deudas a ver si si hacemos justicia ¿no?